Disfruten de estas fiestas de fin de año en paz. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea FTV Noticias. Este jueves se realizará una sensibilización para niños y adolescentes, esto para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, esto es gratuito. Este jueves se realizará una jornada para la promoción de prácticas de cuidado, desarrollo integral y salud mental, dirigido a niños y niñas y padres de familia. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Fusagasugá a participar de la jornada de salud mental dirigida a nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio. Bueno, ¿cómo se va a realizar esto y en qué lugar? Bueno, en el día de la mañana tenemos la jornada de salud mental para niños, para niños, niñas y padres de familia, se va a realizar en la concha acústica, a las 8 de la mañana los niños van a aprender de manera lúdica y recreativa temas como valores, pautas de crianza, modelos de autoridad, nutrición, hábitos de alimentos y autoestima. ¿Por qué es tan importante empezar a trabar también la salud mental en todos los ciudadanos? Claro, es muy importante ya que la salud mental se ha convertido en un problema de salud pública, a donde casi pues las personas no le prestamos atención y todo el éxito de las personas pues depende de una correcta salud mental, entonces es importante empezar a hacer sensibilización, orientación, pues para tomar medidas de prevención y acciones que mitiguen estos problemas en las personas, en los niños. En la tarde se realizará la jornada de sensibilización, salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas dirigida especialmente para los adolescentes. En las horas de la tarde a partir de la una y media tenemos la jornada dirigida a nuestros jóvenes y adolescentes del municipio de Fosagasugá. Vamos a tratar temas que son básicos para la vida de ellos como proyecto de vida, sentido de vida, autoestima, valores, prevención en sustancias psicoactivas y adiciones sociales. ¿En el mismo lugar de la jornada de la mañana? En el mismo lugar tenemos el espacio de la concha acústica, es totalmente gratuito, también van a aprender de manera lúdica, recreativa, vamos a tener grupos musicales, grupos de danzas y pues la conferencia sobre inteligencia emocional. Bueno, ¿esto también nos sirve para que los niños y adolescentes ocupen su tiempo libre, especialmente pues en temporada de vacaciones y en estos momentos? Sí, es muy importante que todos nuestros niños, niñas y adolescentes ocupen el tiempo libre en cosas productivas que les van a generar mecanismos de autoprotección para que se puedan enfrentar a la vida, entonces qué mejor generar esos espacios de participación para que ellos conozcan temas nuevos que le van a aportar a la vida de ellos. Y llega la nueva línea, el lanzamiento de colchones El Dorado, tecnología increíble para un buen descanso y además unas promociones espectaculares. Estamos en compañía de Walder Villamil, de colchones El Dorado, que nos va a hablar de la nueva colección, lanzamiento y por supuesto la mejor calidad siempre en colchones, con colchones El Dorado. Nos encontramos hoy en el Centro Comercial Manila, cuéntenos cuál es la nueva colección lanzamiento. A ver, nuestra nueva colección de lanzamiento son la colección Acordes, que viene complementada con cuatro tipos de colchones, nuestro colchón Trova, nuestro colchón Cumbia, nuestro colchón Mambo y nuestro colchón Bolero. Esta colección es enfocada para ese tipo de personas que quieren tener una nueva sensación de descanso. Es una colección espectacular y los invito acá al Centro Comercial Manila, Local 118 para que la puedan conocer. Bueno, esto es un nuevo local que tienen ya en Fusagasugá, aquí en el Centro Comercial Manila, el local 118, la persona que ingrese por el parqueario lo puede ver fácilmente. Hablemos también de un colchón que me comentaba un amigo que compró, que es el Balance Power, una sensación especial. ¿Cuál es este? A ver, nuestro colchón Balance Power en este momento se caracteriza porque viene con los siete niveles de descanso. Es exclusivo aquí en Colombia de colchones El Dorado. Ninguna otra marca le puede ofrecer esa tecnología. Se llama tecnología 7-Tec, son siete niveles. Aparte de eso, cuenta con la tecnología BioRhythmic, que ayuda a recuperar la energía y el metabolismo del cuerpo mucho más rápido. Ayuda a descargar esa energía estática que acumulamos durante el día. De pronto el agotamiento con los celulares, el hormigón, el día de cansancio, el trabajo, el estrés, muchas cosas. Ese colchón ayuda a recuperar esa energía, a liberar esas cargas que acumulamos durante el día. En la noche, para tener un mejor sueño, un mejor descanso, más reparador. Bueno, sabemos que hay un centro de pruebas especializado en este tipo de colchones y para el descanso, ¿cómo se hacen las pruebas para un nuevo lanzamiento? A ver, nosotros antes de lanzar un producto al mercado, tenemos un, digamos, un test de prueba que se hace. Eso se hace en unas pruebas durante más de un año, donde miramos telas, acolchado, diseño, tecnología. La parte de la compañía tiene un departamento especializado en eso, que viajan directamente afuera del país, van a muchas ferias, van a muchos sitios a conocer, para poder traer aquí a Colombia a lo mejor. Por eso le digo, la tecnología del Balance Power, que él quedó, que estás enfocado y que te encanta esa tecnología, es exclusiva del Dorado. Ninguna otra marca aquí en Colombia te va a ofrecer eso, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, para finalizar el año las festividades e iniciar el año nuevo con un buen descanso, está el Balance Power y la otra línea que nos están ofreciendo en este momento. ¿Los precios qué tal? ¿Asequible, tarjetas, todo? Todos los medios de pago, tarjetas de débito, crédito, efectivo. Aparte de eso, quiero contarte, tenemos la oferta de Navidad. En la colección Acordes, colchón Trova, en media de 1.40, viene colchón, base cama, almohadas y protector por 979.900. Y es de hoy hasta el día domingo 16 de diciembre, en el colchón Balance Power, en cualquier media, con cualquier medio de pago va a tener el 40% de descuento. No se pueden perder esta gran promoción, que solo la tiene Colchones El Dorado, y por supuesto, con Seacquien Fusa, Gasugá, y su nueva sede en el Centro Comercial Manila. Entonces los esperamos para que aquí lo atiendan todos los asesores de Colchones El Dorado. Bueno, los estamos esperando aquí con el mayor descuento, las mejores ofertas, y para que conozcan nuestras últimas tendencias de colección, compren la colección 2019, con un precio espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!